¡Suscríbete al canal! Y antes de comenzar con el video, ¡vamos con la intro! Y aquí ya tenemos ya esta gran figura de Goku, de la edición especial de la Tamashin Nation, en su quinceavo aniversario. Ahí podemos ver en la parte de enfrente, vamos a ver un poquito los detalles antes de sacar la figura de la caja. En la parte de arriba dice Dragon Ball Z, a la derecha dice Bandai Nanko, la marca. Ahí el logo de la Tamashin Nation, SH FIWARE, Super Saiyan, Son Goku, Exclusive Edition. Ya no, ya, qué bien tiro mi inglés, carajo. La marca SH FIWARE, hay algunas advertencias de Warner, ya saben ya, el logo de Tamashin Nation, el logo de garantía de la Tamashin Nation que parece un torito parece. Y Bandai. A los costos vamos a ver un poquito la ilustración que viene ahí de Goku, ahí con ese efecto de Ki, energía, abajo igual al logo de Tamashin Nation. El nombre, la marca de SH FIWARE, Super Saiyan, bueno, en fin, ahí. Acá otra ilustración de Goku haciendo su Kame Kame Ha, haciendo su Kame Kame Ha. El logo de Tamashin Nation, la marca, la edición especial de Quinta de Versedal. Y el otro lado, vamos a ver el otro logo, así no parece que está haciendo su Kame Ha, pero no, está haciendo la pose ahí de la ilustración. Qué buena figura, qué buena foto se ve ahí, ¿verdad? El logo de Tamashin Nation en los costados y bueno, ahí está. Ese es el diseño de la caja, como viene este, por si acaso, no es la caja, este es el cover que viene de la edición, así que vamos a sacar el cover y vamos a ver cómo viene la caja. Acá podemos ver ya sin el cover la caja, ahí podemos ver la ventana donde se puede ver, apreciar la figura y algunos de sus accesorios, el nombre y la marca, SH FIWARE, Son Goku, Super Saiyan, ahí vemos ahí la ilustración en negativo con color amarillo de Goku. El sello original de Tamashin Nation, ahí los logos de Tamashin Nation, Dragon Ball Z, en fin, ahí de Bandaito a los costados, vamos a ver acá cómo se ve igual, así, una ilustración de Goku, se ve bien paja, ahí Son Goku, dice ahí. En la parte de atrás, más ilustraciones de esta gran figura, de cómo viene, haciendo sus poses, el nombre de Son Goku en gigante, Super Saiyan de la edición Exclusive Edition. Muy bien está el nuevo modelo de esto, también acá en japonés, en la parte de abajo, vamos a leer un poquito. O así, en la parte de abajo, igual SH FIWARE, Bandai Namco, en fin, ahí pueden ver, pero lo han entendido, porque yo lo entendí perfecto. Aparte ustedes no me dijeron que traduzcan, sino que le quieran, así que vamos a ver ahí. Al otro costado igual SH FIWARE, el negativo, el nombre completo, abajo Dragon Ball Z, en fin. Ahora sí, vamos a sacar esta gran figura para tenerla en mis manos. ¡Sí, man! Y aquí ya tenemos ya a Goku fuera de su empaque, de su empaque, a esta versión exclusiva de la Tamashin Nation, el Goku guerrero legendario. Vamos a ver un poquito las especificaciones y los detalles de esta figura. En primer lugar, esta figura mide, es chiquita, pero por el cabello mide 18 centímetros de altura. Ahora vamos a ver un poquito los detalles de esta gran figura. Vamos a ver qué enfoque. Ahí está. Ahí los detalles del rostro, está bien bacán, está bien chévere eso, el gesto, el seño que tiene ahí de las secas de Furioso. Está bien chévere la figurita. El cabello es distinto porque es la versión exclusiva, es un poquito más, casi más traslúcido que la versión normal. Está bien bacán eso. Qué bien está esta figura, ¿eh? Qué bien está esta figura, la verdad. Está emocionado porque también esta figura es mi primera figura de Goku. Qué mejor la Exclusive Edition. Qué bacán, ¿eh? Vamos a ver un poquito los detalles de acá. Del pecho, ahí, el Battle Damage que tiene ahí. Los costados ven el esculpido, está bien chévere, ¿eh? Esta figurita, bien bacán. El otro costado, muy buenos detalles de esculpido tiene esta figura. Ahí el traje rasgado, el clásico traje azul. Acá su cinturón, su cinturón sí es medio, es suelto. El pantalón, todo naranja, todo desplástico. Está bien bacán, ¿eh? Las botas, qué bacán está este diseño, ¿eh? Vamos a ver la parte de atrás. Ahí la parte de atrás podemos ver ahí cómo está diseñado también. Ah, parece que tiene un pañal, pero no. Es botón, Goku. Vean ahí, vean ahí el esculpido, qué bacán está. Y el cabello, como dije, pues, es un traslúcido. Muy buenos detalles está hasta ahorita. Vamos a ver un poquito las articulaciones. La cabeza puede subir hasta ahí. No es mucho, pero está bien. Baja hasta ahí, justo hasta su pecho. Está bien bacán eso, de lado a lado. Tiene un poquito de inclinación con la ayuda del cuello. Ahora vamos a ver los brazos. Los brazos levanta hasta ahí, sus 90 grados y un poquito más. Puedes girar el brazo hacia arriba completamente. Tiene aquí articulación de mariposa. Ahí cómo se mueve la articulación de mariposa. Está bien. Puede juntar así los brazos. Tiene doble punto de articulación en los codos. Tiene giro en el bíceps. La mano puede entrar así para adentro y para afuera. Y tiene giro completo. Ahora vamos a ver un poco la articulación del torso. El torso para atrás puede ir así de este ángulo. Está amplio. Tiene este up crunch. Está muy bien. La cintura puede girar de lado a lado. También tiene inclinación de los costados. Puede hacer el una ola. Ahora vamos a ver las piernas. Las piernas tienen este buen split. Está genial eso. Para atrás puede hacer esta patada. Está bien amplio hacia atrás. Hacia adelante. Más de 90 grados levanta. Está muy bien. La rodilla tiene doble punto de articulación. Tiene acá una pequeña rotación. A la altura casi de la rodilla. Vean ahí. Que se mueve la parte del muslo también. La bota no gira. El pie hace esta punta. Hace este talón. Tiene inclinación de lado a lado. Y también tiene articulación acá en la punta del pie. Está muy buena la articulación de esta figurita. Vamos a ponerle en su lugar. Y lo ponemos acá. Ahí está. Ahí está la figura de Goku. Es un Goku el guerrero legendario. Está muy buena la figura. La verdad que me ha sorprendido la articulación que trae esta figura. Pensé que iba a estar más limitada o algo así. Pero no. Está genial. Muy versátil está la figura. En serio. Muy buenos detalles. Y como dije. La articulación está increíble. Sorprendiendo de verdad. Goku lo máximo. Ahora sí. Sígame. Ahora vamos a ver los accesorios. Como primer accesorio vamos a ver acá. Que viene ya desde el empaque acá con los puños. Pueden ver. Muy bien esculpidos los puños. Las manos están muy bien detalladas. Qué bacán. Está muy buen diseño. Siguiendo con las manos. Acá les voy a mostrar este par de manos. Que está muy bien detallado con toda la palma totalmente extendida. Ahí pueden ver los detalles de las manos. El esculpido de las uñas. Está bien bacán. Este par de manos es como para hacer el Kien San de Krillin. O también hacer el Taioken. Está muy bien este par de manos. Aquí también pueden ver este otro par de manos. Este es como que queriendo agarrar algo. Y está un poquito más pequeña. También como cogiendo algo. Está bien bacana. Muy detallada estas manitos. Y también viene con este otro par de manos. Este es más que todo como no agarrando algo. Sino como haciendo su técnica. Algunas técnicas este Goku. A la hora de la pelea. No, no tiene treat. Es como para sus técnicas. Cuando está en combate. Muy bien está detallado esto. Y por último nos trae este par de manos. Ya clásico que es para hacer su Kame Kame Ha. Está bien bacán. Muy buenos detalles de las manitos. Los dedos están bien esculpidos. La parte de las uñas. Está bien bacán esto. Estas fueron las manitos de Goku. En total vienen 10. 10 manitos. Y también como detalle. También nos trae intercambio de rostros. Acá pueden ver que nos trae este rostro. Ya puesto desde la caja. Está muy bien ese rostro así. Serio. Pero entre ya una mirada muy fija de molesto. Está bien bacán los detalles. El esculpido. El pintado. Los Vareldama. Este rostro está bien bacán esto. Y también nos trae este hermoso intercambio también de rostro. Hay que enfoque. Ahí está. Ya un poco más molesto. Ahí con los dientes apretando así. La típica que hace Goku. Muy bien detallado también el pintado. El esculpido. Los detalles del Battle Damage. Está bien bacán esto. Y también nos trae. Por último en los rostros. Nos trae este hermoso rostro. Ya gritando. Como diciendo. ¡Came, come, come! Y gritando. Qué bacán está. Qué buenos detalles. Vean de la boca. Qué loco. Está bien pintado. Bien detallado. Qué bacán. Qué bacán está este rostro. En serio. Me vacila. Muy expresivo. También como diciendo. ¡Maldición! ¡Maldición! Y en total nos trae intercambio. Para cambiar tres. Tres intercambios de rostro. Está chévere esto. Y por último. De los accesos nos trae. Este hermoso efecto de su Ki encendido. Como Super Saiyan. Qué bacán está. Muy bien detallado. La mayor parte es semi-translúcido. Es un plástico duro. Muy firme. Qué bacán. Para posarlo ahí. Con su efecto así. Pero que esté así. Encendido. Qué bacán. Qué bacán que traiga este efecto. En serio. Y también. Por último. Nos trae. Estos también otros dos efectos. Que va con el efecto grande. Para que sea más amplio. Su cobertura de Ki. Cuando se enciende. Qué bacán también está esto. Estos también son semi-translúcidos. Estos efectos. Es un plástico semi-rígido también. Pero muy bien está esto. Para ver la amplitud. Ahí van a ver las fotos ya. Pues no. Pero está bien bacán. Qué loco que está. Ahí para que Goku se enciende. Y bueno. Esos fueron todos los accesorios de esta gran figura de Goku Super Saiyan. El guerrero legendario. Ahora sí. Ahora vamos a ver un poquito las comparaciones con otras figuras. A la mano derecha tenemos al Dr. Doom. Una excelente figura. Con muy buenos detalles. En articulaciones. En diseño. Acabo de dejar la tarjetita del Dr. Doom para que vean su review. Porque de verdad que está muy bueno esta figura. Muy bueno. Y a la mano izquierda tenemos al gran Croc Master. Con su mascota Fiona. Este Croc Master es de la línea de G.I. Jones. De la línea Classified Series. Muy buena figura. Muy buenos detalles. Acabo de dejar la tarjetita también de Croc Master. Para que vayan a ver este su review. Porque la verdad que esta figura está muy buena. Y sobre todo los detalles y el diseño del cocodrilo están alucinantes. Y aquí lo vamos a comparar con otras dos figuras. Estas dos figuras son de la marca Mezco Toys. De la línea 112. A la marcha tenemos al gran Joker. El Guasón. Como quieran llamarle. El Príncipe del Climen. La verdad que es una excelente figura. Acabo de la tarjetita del Joker. Para que vayan a ver su review. Ya saben. Y denle su cariñito. Porque la figura está genial. Y se van a matar de risa con los accesorios que trae. Genial. A la mano izquierda tenemos al gran Jason Burkis. De Viernes 13. Una muy buena figura. Con muy buenos accesorios. Muy buenos detalles. Articulación. Uf. Está genial. De verdad. Esta figura. Aquí voy a dejar la tarjetita también de Jason Burkis. Para que pasen a dejar su cariñito de esta gran figura. Y por último de las comparaciones. Vamos a compararlo con otras dos. Mezco. También que tengo acá. Una de mis favoritas. Esta de par. A la marecha tenemos a The Crow. Muy buena figura. Excelentes detalles. Muy buena articulación. Infine Access. Uf. Excelente. Esta figura. Ya la mano izquierda tenemos al gran hechicero John Constantine. Muy buena figura. Accesorios. Uf. Que da miedo. Trae todo. Excelente. Todo lo que necesita. Y lo que trae Constantine hasta en la serie de películas. Trae todo. Muy buena figura. De estas no voy a dejar tarjetita. Pero al final sí voy a dejar la recomendación de los videos. Para que vayan. Y pasen el jezo cariñito. Ya en esta parte del video. Antes de decir mis apreciaciones sobre esta gran figura. Acá abajo en mis redes sociales. Como mi Instagram. Búsqueme como apocalipsis74-raestoy. Donde subo fotos de estoy fotógrafo y de mis figuras de acción. De mis comidas. Y bueno y muchas cosas más. Bueno para que se vayan ahí. Así que síganme. Denle like. Y si quieren escribanme ahí en mi Instagram. Y también acá voy a dejar mi TikTok. Donde de vez en cuando también subo videos de mis figuras de acción. Unos videos cortos. Así que también denle corazoncito. Y sobre todo síganme acá en mi canal de YouTube. Como apocalipsis74-raestoy. Así que ya saben ahí. Suscríbanse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno. Ahora sí. Vamos a decir mis apreciaciones de esta figura. Vamos a decir lo bueno y lo malo de esta figura. Bueno. Primero vamos a empezar con lo negativo. Lo negativo es de que viene con buenos accesorios. Sí. Con buenos accesorios de manos. De efectos de energía. De efectos de energía como ya vieron. Y bueno. También como van a ver en las fotos. Pero este hubiese sido un 20 puntos. Y hubiese venido con el efecto del Kamehameha. Que no vino. Pero igual está genial la figura. Eso es lo único. Lo único. Diría que detalle como malo. El resto de la figura. Es muy buena la figura. De verdad. Muy buen diseño. Muy buen esculpido. Muy buenos detalles. La articulación es muy buena de este Goku. De verdad. Esta versión de The Machination de la exclusiva. Es muy muy buena figura. Así que si pueden consíganla. Porque es una genial figura. Este Goku de S.H. Figuar. Es excelente de verdad. Y les cuento. Esta figura logré conseguir. O mejor dicho. Ganar. Justo en el canal de mi amigo Gax20 TV. En su canal de YouTube. Acabo de dejar también sus redes sociales de mi amigo Gax. Para que lo sigan también. Porque él hizo un sorteo. Y tuve la grandísima suerte de ganar esta excelente figura. Justo en la que yo deseaba de Goku. Y es mi primer S.H. Figuar. De verdad. Y qué mejor que un Goku. Y el Goku legendario. Así que ya saben. Síganlo también a Gax. Para que se entiende de todas las noticias. Porque también sube reviews. Y tiene figuras de acción muy buenas. Así que ya saben. Ahí sigan los Gax. Bueno, bros. La verdad. Que les puedo decir. Esta figura está genial. Genial. La depresión está buenísima. De verdad. Yo pensé que iba a tener algunos detalles. Algunas cosas que no me vayan a gustar. Pero no. Toda la figura es excelente. No se olviden por favor de suscribirse acá a mi canal. De activar la campanita si les gustó este video. Y si no les gustó también no me importa. Igualito. Dale like a este video y a los demás videos. Compartan. Compartan este video y a los demás. Comenten. Que les pareció la figura y los demás videos. Eso ayuda bastante. Y por favor. Hagan todo esto porque. Es gratis. Es gratis. Así que hágalo por favor. Eso ayuda bastante. Acá al canal. Y a los demás también. La verdad que está increíble la figura. Bueno bros. Sin más que decir. Yo me despido. Recomendándoles esta gran figura. Si pueden consíganla. Y acá los dejo con el show de fotos. Y al último también voy a dejar unas referencias. Para otros videos también. Que he subido. Así que bros. Sin más que decir. Muchas gracias. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Escita! 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 ¡Escita adiós! ¡Gocú! ¡Halo ahí! ¡Escita adiós!